Don Felipe Zuleta, ¿cómo se encuentra usted hoy, señor? Hombre, estaba viendo la torpeza de la oposición, a veces se raya en la estupidez. Se pusieron a manipular un video del presidente de la República, quien no pudo aterrizar en Tierra Alta porque, según informó en el video del propio presidente, el piloto le había dicho que no podían aterrizar. Bueno, y se pusieron a manipularlo y a decir en redes que qué horror, que estaba drojado, que estaba borracho, que no sé qué. No, así no se hace oposición. Eso es de una estupidez, porque eso se les devuelve. Claro, en las redes no sabe uno cuál es el origen y quién lo manipuló y quién lo subió. Pero, hombre, si van a hacer oposición, quien quiera que sea, háganla con argumentos serios, háganla con contundencia, háganla como, por ejemplo, la hace el representante de la Cámara, Andrés Forero. Es decir, con cifras, con datos, con argumentos, con peso. Como la hace Daniel Briseño, ¿no? Pero, hombre, no cojan un video del presidente de la República a manipularlo y ponerlo en la red diciendo que estaba borracho, que es que no sé qué. Pero ha llegado, por eso es que todo esto ha llegado a esos niveles de degradación. Porque, en la medida de que el presidente, por un lado, sea muy agresivo, pues la oposición, no toda, no toda, ojo, pues arranca a ser pendejadas, como esa que vimos ahora en la tarde, que entonces se volvió tendencia, borracho, y no sé qué. Es decir, yo pensaría que el ideal sería, empezando por el propio presidente de la República, que le bajaran un poco el tono. Es que hoy se fue allá a Tierra Alta a decir que él ya sabe de unos tipos en Barranquilla, que juntaron ya cien mil millones para tumbarlo. Y no sé qué, ¿a qué horas? ¿Por qué dice esas barbaridades? ¿Quiénes son entonces? ¿No? Y obviamente, pues se pone a que le saquen ese video que, pues mucha gente va a creer que es cierto. El 90% de esas cosas son mentiras en redes sociales, don Felipe, eso es montaje y todo. Claro, porque como no es oposición organizada, como está explicando don Felipe, si no es gente, uno o espontáneos que tienen aplicaciones para hacer montajes, o también gente que hace parte de bodegas pagas por algunos sectores políticos, entonces hacen unas cosas chambonas, pero el 90% de esas fotos, videos y cosas que salen en redes sociales como Twitter, eso es mentira y no le crean a eso. Creanle siempre a los medios de comunicación que entregamos información real, certificada. Claro, por eso es que uno tiene que ir a las fuentes. Claro. Pero claro, la gente en el afán de trinar o como postear, entonces ven un video y ton, reposto, pum, reposto, no sé qué, ¿no? Y los van volviendo virales y eso le hace un daño brutal al sistema democrático. Brutal. Brutal. Sí, así es. Ay, ay, ay. 5.30 llega Tarcicio Maya a Voz Populi. Voz Populi.